Hola a todos, esperamos que todos se están cuidando y que se están lavando las manos. Los extrañamos aquí en la oficina, en el programa, viéndolos todos los días. Ojalá podamos vernos prontos y espero que estén disfrutando los paquetes que les mandamos cada semana. Hasta luego, ojalá los puedan unir muy pronto y cuídense mucho. ¿Qué es lo que se está haciendo?